Cuando el vehículo en el que nos transportábamos falla, se arruina, cuando el carro en donde íbamos se paraliza, ahí es el momento para dejarnos ayudar por aquellos que saben. Puede ser un amigo que sabe del tema, puede ser el mecánico, puede ser en el taller a donde llevamos el vehículo, pero el primer paso para que ese carro vuelva a la normalidad es dejarnos ayudar. Cuando nos hemos dejado ayudar por el mecánico, por el amigo, por esa persona que sabe, qué agradable es el momento cuando dicen, señor, señora, aquí tiene su vehículo, puede seguirlo usando. Eso mismo sucede en la vida espiritual. A veces nos quedamos paralizados en nuestro crecimiento espiritual. A veces un problema nos bloquea, a veces una dificultad, una crisis nos deja estancados. Y lo mismo que con el vehículo sucede en esos dos pasos que le mencionaba. En ese momento es importante no encerrarte en tu parálisis, no encerrarte en tu problema. Déjate ayudar por aquellos que saben, por aquellos que te acercan a la solución. No aquellos que te van a maquillar el problema o que te van a mentir, sino aquellos que realmente te ayuden en el tema. En tus parálisis espirituales déjate ayudar por aquellos que te acercan a Dios. Aquellos que saben que te acercarás, te acercarán a la solución. Confía en ellos, tu papá, tu mamá, un catequista, un sacerdote, un guía, un hermano de comunidad. Si estás paralizado, déjate ayudar a través de sus consejos, a través de la dirección espiritual, a través de sus catequesis. Deja que ellos te lleven a Dios. Primero, una forma entonces de ayudarte es dejándote que te ayuden. Una forma de salir de esa parálisis es dejando a esas personas que están cerca de ti que te ayuden. Y lo segundo, lo mismo que sucede con el vehículo cuando el mecánico nos dice, acá está Señor, acá está Señor a su vehículo. Eso mismo hace Jesús en el Evangelio de este día. Cuando sana a aquel paralítico le dice, toma tu camilla, vete. Esto nos ayuda para reflexionar que eso por el cual se arruinó nuestro vehículo, que esa parálisis que estancó nuestra vida, Dios mismo la va a utilizar como testimonio, como experiencia para el futuro. Para ayudar a otros que quizá caigan en esa misma parálisis después. Eso significa, toma tu camilla. Primero, que no ignores tu parálisis. Que recuerdes en donde caíste. Y segundo, que de esa parálisis, precisamente de esa camilla, Dios sacará un testimonio en tu vida. Para ti mismo en el futuro o para otras personas que lo necesiten. Muy importante entonces, revisar cuáles son nuestras parálisis. Revisar si hemos caído en alguna parálisis. Y lo mismo que hacemos con el vehículo, dejarnos ayudar por el mecánico. Dejarnos ayudar por aquel que sabe. Y segundo, que esa parálisis nos sirva para ayudar a otros. Que nos recuerde lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y que nos recuerde también para dar testimonio de Dios a los demás. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén. 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 Amén.